Cuando usted vienta más temas, bailarles que queremos presentarle Especialmente queremos dedicarle y estrenar una rolita Especialmente para que lo baile, para que lo voces Sí señor, recuérdate, quédate en casa, estamos tramitando en la página Tu te baila y... Sí señor De la nada Así seguimos la rola Publicidades serviciales Flapacajero ¡Oyelo! ¡Te vas a matar perro! ¡Pero la casa! ¡Ajá! ¡Fámonos! ¡Fámonos! ¡Ajá! ¡Échale! ¡Jugos y llaves! ¡El villano! ¡El villano! ¡Y los villanos del sabor! ¡El sabor! ¡Vengan mi compadre José Manuel! ¡Más conocido como la policía! ¡Chicago Linox! ¡Chicago Linox! ¡Sí, sí! ¡Raúl Contrera! ¡Vengan mi compadre José Manuel! ¡Qué, qué, 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 qué! Me conozco sin haber visto a tu flor Dime otra razón Por bien hacia mí como aroma de flor Esto se te va para mí sin explicación Mi vida no tiene sentido sin tu calor De la nada, de la nada, de la nada Vengan a la familia Tlapa, que en la nada De la nada, de la nada, de la nada Ya presente Vengan a la salud para Sofía Tlatelche La gente de Tlaika Sale, 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 sale Sonido Casanova Vengan los saludos para la colonia Campo Deportivo Especialmente para mi mamá y mi esposa Vengan los saludos para La banda Bustera Jura la raza Chauteca Simones De la nada, de la nada Saliste y me llaman Saludos para Brenda Contreras Noel Me llaman Me llaman Vega 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 Los juniors Y goza En febrero Al marzo ¿Cómo lo dice? Roque Todos los niños Todos los niños somos rientosos 100% Paco Romano Buenos años Acompañen los saludos para los niños Sonido Casanova Dona Mesa Te rígido Gracias Amiga Rosa Reyes Dona La Banda de California Venga Que bonita rola Compa por ojos Siempre contigo Casanova Dona Mesa La Banda de California Que bonita rola Viene hacia mi como aroma de flor Amiga Petra Otras compañeras Venga para mis papás Oscar y Leti Toda la coña es de Guadalupe De la nada 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 La música de la nada Publicidad es el villano Y todos los villanos del sabor es el Y tú Que bonito Sonido Casanova Mi compadre Representaciones Yorgas Nantes Ahora se acompaña Siempre contigo Casanova Raúl Contreras La Banda de Tlaxcalita La Banda Que bonita rola Viene hacia mi como aroma de flor Si señor Nosotros decimos Un, dos, tres Yo digo dos, tres, uno Sin duda Marihuana No hay como uno De la nada 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 El famoso Jordi Alex Vamos a salir Sí señor Raúl Contreras Raúl Contreras Descendido La Banda de Chululita La Banda Sonido Casanova Sonido Casanova Sonido Casanova De la nada De la nada De la nada De la nada Venga los Saludos a la gente De la tinta Mi compadre Sonido Six Y me amarás Y me amarás Y me amarás Y me amarás Se va La vayas a partir Casa no va a partir Raúl Contreras